A nombre de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, tengo el gusto de saludarles y darles la bienvenida al ciclo de webinars de apoyo a la docencia en línea, organizado por la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. Bienvenidos a todos los profesores y profesoras que nos acompañan desde la plataforma Teams y quienes han seguido estas transmisiones semanales dedicadas al apoyo a la docencia. Hoy en miércoles 27 de enero damos inicio a este webinar que lleva por título Diseño de Sesiones y para iniciar me permitiré dar lectura a la síntesis curricular de nuestras invitadas. Doctora Guadalupe Badillo Bueno, directora del bachillerato a distancia y MUC de la UNAM. La doctora Badillo es una entusiasta de la educación en línea, disfruta de aprender, diseñar experiencias e innovar en esta modalidad. Es psicóloga con máster y doctorado en educación. Es autora de dos libros de psicología, cinco de ellos para nivel medio y medio superior en formato INUX. Es coautora del trabajo que recibió el premio ANUYES 2009 de innovación educativa y por su trayectoria profesional en el campo de la formación continua y en línea, recibió el premio de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia. Tiene el privilegio de dirigir el bachillerato a distancia de la UNAM y MUC, así como de la revista mexicana El Bachillerato a Distancia. Bienvenida nuevamente a doctora Guadalupe Badillo. La doctora Hatsuko Yali Nakamura Matus es consejera vocal en el Consejo Asesor de la Coordinación de la Universidad Abierta e Innovación Educativa y Educación a Distancia. De familia japonesa por línea paterna y mexicana por línea materna, la doctora Hatsuko es doctora y maestra en desarrollo humano, licenciada en pedagogía, candidata a maestra en comunicación y tecnologías educativas. El tema del ser humano y la educación a distancia son parte de su pasión profesional. Ha trabajado en certificación de estudiantes y docentes en tecnología educativa, dirección de posgrados en desarrollo humano, participación en el Premio Nacional a la Investigación Laboral. En la UNAM funge como profesora, asesora de tesis, diseño de programas y planes de estudio y cursos para la modalidad a distancia. Es representante de profesores o ayer en el Comité de Pedagogía del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes. Es consejera vocal en el Consejo Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Resalta también su papel como participante y fundadora del diseño, planeación y puesta en marcha de la licenciatura en pedagogía, modalidad a distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, doctora Hatsuko. Ahora les solicito a quienes nos siguen por el canal oficial del CCH por YouTube, que nos hagan llegar sus comentarios y mensajes a través del chat. A todos los asistentes desde la plataforma Teams, les pedimos que desactiven su micrófono para dar inicio con la participación de los ponentes. Adelante, doctora, tiene la palabra. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias a CCH por habernos invitado. Hatsuko, qué placer trabajar contigo. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura, transmitiendo desde Ciudad de México para el CCH de la UNAM. Eso, porque vamos a ver en este webinar, nos vamos a dedicar una parte a ver cómo organizamos físicamente nuestro lugar de trabajo dentro de casa para tener lo mejor de lo mejor para nuestros estudiantes. Y en eso, y en muchas otras cosas, Hatsuko es toda una experta. ¿Verdad, Hatsuko? Muchas gracias, mi querida Lupita. Queridos profesores que nos escuchan, estudiantes que nos escuchan, realmente yo lo que les quiero decir es que esta situación de pandemia nos ha obligado a reformular nuestro papel como docentes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y vamos a ver una serie de estrategias que nos van a apoyar para hacer mejor nuestro trabajo. Exacto. Y pues para empezar con todo esto, vamos a hablar un poquito de la educación remota de emergencia. A ver, cuéntanos, Hatsuko, de qué estamos hablando con esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación de emergencia? Yo les quiero decir que si miramos al rol del docente en la educación virtual desde una perspectiva más humana, esto implica reconocer a los estudiantes como personas y no nada más como un número de lista. Darse un tiempo para conocerlos, conocer sus motivaciones y cómo están viviendo los tiempos actuales de pandemia. Se podría pensar en nuestro tiempo, en la administración de nuestro tiempo, y quizá diríamos, es una pérdida de contenidos de nuestro programa y de plan de estudios al detenerme a escuchar un momento los procesos socio-afectivos de mis estudiantes. Porque ahorita toda la mediación tecnológica que se hace nos lleva hacia la creatividad. ¿Cómo podemos nosotros mejorar? ¿Qué podemos hacer? El rol del docente virtual en tiempos de pandemia se convierte en una persona que tiene que recurrir sí o sí a los dispositivos electrónicos para dar clases, usar su creatividad, innovación, imaginación para poder enfrentar los retos que vivimos. Retos que tienen que ver con desafíos emocionales, de inteligencia, de creatividad, administrar al tiempo, visibilizar a los estudiantes, conocer qué les está pasando, cuáles son esos pensamientos que tienen. Porque atender únicamente lo cognitivo, ignorando lo afectivo, impide hacer frente a la problemática que hoy vivimos. confinamiento, pérdidas humanas en compañeros, amigos, familiares, la casa como un espacio en donde se vive, se trabaja y se asiste a la escuela. Este hecho aceleró la educación virtual y nos hemos tenido que acoplar a pasos agigantados y atropellados. Esto también ha provocado desigualdad social. Los estudiantes que tienen dispositivos, que tienen una red wifi o datos celulares pueden seguir adelante. Los que no se van rezagando. Y yo con mucha angustia recibo de parte de mis estudiantes comunicaciones que me dicen, no tengo internet, mi internet es deficiente, no puedo estarme conectando. Lo que me llevó a mí a grabar mis sesiones y después publicarlas en una plataforma muy famosa. Y al verlas me di cuenta de diferentes elementos que hacían falta para poder mejorar mis sesiones, pero eso lo veremos en un ratito más. Quédense con nosotros que esto se va a poner buenísimo y te regreso el micrófono, Lupita. Gracias, Hatsuko. Pues sí, la educación remota de emergencia llegó en un instante, de un día al otro, cuando los maestros de educación basada en aulas físicas tuvieron que enfrentar el reto de estar en línea. Y entonces se quedaron pensando, bueno, ¿cómo le hago? Esto es imposible. Y en eso llegó la palabra mágica que es Zoom. Y con esa palabra mágica, este, dijeron, ya sé, voy a hacer exactamente lo mismo que hago en mi clase presencial, pero ahora lo voy a hacer del otro lado de la pantalla de mi computadora mientras me ven a través de Zoom. Y resulta que esto que Hodges y Fowler definieron, nombraron como educación remota de emergencia, pues ha traído muchísimos problemas. Ya ha habido investigación y, por ejemplo, en grandes encuestas en diferentes países, los alumnos lo último que quieren es eso. Prefieren lo híbrido. Fíjense qué chistoso. Ya no quieren regresar a un curso 100% en un aula física. Si no quieren la combinación de lo en línea y lo físico. Y después hay otras opciones. Por ahí en medio está 100% en línea. Más opciones. Y hasta abajo está lo que no quieren, que es un Zoom con el maestro tratando de aparentar que aquí atrás hay un pizarrón, que voy a hacer mi clase como si estuviéramos allí en el CCH Oriente y dando en mi salón número tal la clase. Eso es lo que no quiere. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estructurar. Primero, si pasamos este cloud a la segunda y luego a la otra diapositiva, vamos a ir viendo. Bueno, esta es la problemática que ya vimos. Es cansado para el maestro, es cansado para el estudiante. No es lo que espera el estudiante. Y a lo mejor para el maestro que da una clase al día no es una cosa del otro mundo. Pero para el estudiante que está cinco o seis clases así, igualitas al día, es una tragedia. ¿La que sigue? Vamos a ver cómo profesionalizar el formato. A ver, Hatsuko, ¿por qué tenemos que estar profesionalizándonos en un campo hollywoodense que parece que no es el nuestro? Cuéntanoslo, por favor. Si quieren, regresamos a Hatsuko y dejamos de compartir. Sí, muchas gracias, Lupita. Les estaba yo comentando que cuando recibía comunicaciones de mis estudiantes con angustia, se me corta el internet, no escucho, no veo. Lo que yo hice fue grabar mis sesiones y subirlas a una plataforma famosa para que ellos pudieran consultarla después. Al ver esos videos, híjole, me di cuenta que se hacía necesario mejorar la luz, la voz, para que me pudieran ver bien. Para no estar en penumbras, para que se me pudiera escuchar con claridad. Lejos estaba yo de imaginar que mi ánimo por mejorar mis clases virtuales me llevaría este año 2021 a la televisión educativa. Yo lo miro como una retribución por hacer mejor mi rol docente en la virtualidad y por eso considero que es importante compartirles mi experiencia, mis queridos docentes, porque muchos de ustedes, como yo, trabajan cada día por generar un mayor bienestar en nuestros estudiantes, generar contenidos, procesos cognitivos y procesos afectivos. He tenido también, me preguntan mucho los docentes, Hatsuko, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces para hacer taquillera en la virtualidad? ¿Qué es lo que haces? Y bueno, lo que yo hago es que he invertido un poquito de dinero. Me quise poner en esta posición para que ustedes vieran que de este lado está mi pantalla verde. Con esta pantalla verde, dependiendo de lo que yo voy a hacer, les pongo a los estudiantes un fondo que tenga que ver. Esta pantalla verde, miren, no es la gran ciencia. Tú te vas y yo la compré en línea y puse ahí este tubo para que pudiera detenerla y la puedo jalar hacia allá. Les comentaba yo que este fondo que tienen ahorita, pues aquí están mis libros, aquí mi pantalla y me puse así media choquita para que ustedes vieran que no es tanta la inversión de dinero que hay que hacer. Lo que sí hice fue irme a Home Depot a comprar unos focos de mayor watts para que la luz se pueda ver un poco nivelada y haya menos sombras. ¿Qué ocurre cuando los estudiantes tienen dificultad y me decían en mis sesiones? Maestra, no la veo bien. Maestra, no la escucho bien. Yo dije, bueno, es que no podemos estar así porque de verdad hay que pensar en el tiempo de los demás. Imagínense nada más, estar en una silla de 7 de la mañana a 9 de la noche, escuchando a una sola persona hablar todo el tiempo con muy poca interacción social. Y además, investigaciones realizadas por la doctora Frida Díaz Barriga en el 2020 y su grupo de investigación, Guided, dieron a conocer que los estudiantes muestran signos de apatía, aburrimiento en sus clases virtuales, tedio por estar conectados por horas en dispositivos tecnológicos, la mayoría desde su celular y solo escuchando y escuchando. Y el profesor no se ocupa de tener una interacción social entre ellos. Ante esto, me di a la tarea de generar estrategias de aprendizaje, en donde de entrada los jóvenes se vieran vistos y tomados en cuenta. Me aprendí sus nombres. Comencé con un saludo personal a cada uno de los que se iban conectando. Preguntas directas interrelacionadas a las comunicaciones derivadas de nuestro centro de mensajería, de nuestra plataforma de aprendizaje, en donde ya están montadas todas y cada una de las actividades a realizar. A veces me pongo de acuerdo con alguno de ellos y otras veces, de manera espontánea, los incluyo como parte de la clase para que expongan alguna cuestión específica sobre la temática que estamos viendo. Con esto que yo les acabo de decir, que no me tardé más de tres minutos, ¿qué sucedió en mis clases? Que jóvenes, de repente, cuando nos conectábamos, yo veía que ya habían ido por su tela. A ver, di yo, ¿dónde la compraste? En la parisina. Y yo, ¿y por qué? Y saben, maestra, es que como veo que realmente estamos mejor, cuando convertimos esto un poquito mejor para todos, eran las palabras que estoy, mejor, 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 era una constante en el vocabulario de ellos. Y bueno, ¿saben? Eso a mí me conmovió profundamente y dije, es que realmente, si ya vamos a hacer nuestro trabajo en la virtualidad, hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Y por esas razones que también me fui a estudiar los elementos básicos necesarios, los mínimos, para poder estar en la virtualidad de una mejor manera. Yo no les puse hoy un fondo de pantalla y demás, porque quería que me vieran en la vida real, que aquí están mis libros, que estoy en un espacio pequeño, que antes de que me conectara con ustedes no traía yo esto, tenía otro equipo conectado, pero están construyendo y está, está. Entonces corrí, cerré todo, en fin. Y yo espero que ahorita me estén escuchando muy bien, porque es parte de la realidad que vivimos. Estamos en casa y nuestra casa se convirtió en todo. Te regreso el micrófono, Lupita. Gracias, Hatsuko. Pues sí, yo creo que esos 40 pesos de la parisina, invertidos en la parisina, en la tela verde, son unos muy buenos 40 pesos para nuestras posibilidades de hacer cosas, ¿no? De sustituir nuestro fondo por un fondo de pantalla que nosotros elijamos. Como tú dices, específicamente para el tema que vamos a tratar, podemos estar pasando una proyección e ir señalando con el pulgar o con una pluma, cada una de las cosas que nos interesa destacar en una presentación. A mí me gustaría hablar también de que, además de la parte física, está la parte como de la planeación de la sesión en sí. Y esto es algo muy, muy importante, porque resulta que tenemos el problema que habíamos señalado del maestro que dijo, yo lo que voy a hacer es dar mi clase tal cual, como le hacía yo antes. Y entonces se dedica a estar enfrente de un pizarrón, lo cual quiere decir que está dándole la espalda a la cámara mientras está en el pizarrón y estamos de acuerdo. Y entonces logra todavía menos contacto emocional con sus alumnos. Y entonces tenemos que planearlo todo, todos esos detalles que, como decía, son medio hollywoodescos, pero ya estamos, como dicen de los MOOC, de los cursos masivos abiertos en línea, estamos en la intersección de Silicon Valley, Hollywood y la Academia. Y ahí en esa esquinita triangular, ahí estamos parados los maestros, teniendo que aprender un montón de cosas de los blogueros, de cómo le hacen los blogueros para que el fan seguidor quiera ver el video de mañana y esté esperando así a que lo libere. Y ya que lo libera, le da 100 likes y dice que es una maravilla y que no puede vivir sin eso. Si nosotros lográramos hacer un poquito de eso que hacen los influencers, los blogueros buenos, pues bueno, seríamos una maravilla. Si así estuvieran para ver qué pasa con la física o con la literatura o con la filosofía o con la química, bueno, sería una maravilla. Y a eso justo nos queremos dedicar. Yo le voy a pedir a mi querida Clau si puede proyectar la diapositiva número 5, que tiene que ver con momentos diferentes de la sesión de clase. Yo tengo que tener en una plataforma, como nosotros decimos en el MOOC, cursos en línea, modelo para armar de cursera, que puede tomar quien quiera de ustedes. Entonces, tenemos que tener la estructura general, es decir, qué va a pasar en esta semana, qué va a pasar en la siguiente semana, a qué horas voy a evaluar, a qué horas no voy a evaluar, a qué horas va a haber una actividad de aprendizaje, a qué horas meto el proyecto, etcétera. O sea, lo tengo que tener previsto todo en mi plataforma. Pero quizás lo más interesante, hay justo ahorita viene el señor que limpia las... el jardinero, déjenme decir, ¿me harías favor, Adolfo, de que si se brinca esta casa? Perdón, porque si no va... Es de los que limpian con un aparato que hace mucho ruido las hojas. Entonces, ahorita va... Vamos a... Perdón por esa interrupción. Bueno, y entonces... Entonces, lo que tenemos que hacer no es solo esa gran planeación, sino también la de cada una de las sesiones que vamos a dar. Si yo tengo el compromiso de estar con mis alumnos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la mañana, más me vale llegar con algo ya establecido. Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva, Clau, por favor. Y ahí vamos a ver algunas sugerencias, son simplemente ejemplos en la siguiente diapositiva en que vamos viendo más o menos por tiempos de esas dos horas o de esa hora que yo tengo disponible con mis alumnos, cómo puedo hacer las cosas. Idealmente, mi clase de hoy, lunes a las 7 de la mañana, empieza, no hoy, sino empieza el miércoles pasado cuando termine la anterior, en donde yo les dejé una probadita, una especie de tráiler de lo que va a pasar en esta clase. Este abre boca que decimos, híjole, no se pierdan la siguiente sesión porque vamos a ver tal y tal y tal cosa. Y entonces yo ya, por un lado, me conecté cognitivamente con el tema, abrí mis archivos de memoria de largo plazo relacionados con él y quizás también busqué cosas. A lo mejor incluso dejé como maestra algunas sugerencias de bibliografía, de videos, de audios, de lo que ustedes quieran y ya viene el alumno sensibilizado hacia lo que va a haber. Pero aún así, sugerimos una introducción sorpresiva. Algo que diga, no puede ser eso que me está diciendo el maestro. No, no lo puedo creer porque eso va a generar un pico de motivación muy grande. Después yo puedo decirles, bueno, vamos a ver que esto que les digo y que se sorprenden tanto es cierto. Vamos a hacer subgrupos en este Zoom. Y entonces paso a la funcionalidad de Zoom que me permite hacer subgrupos. Ya sea porque son grupos ya establecidos de trabajo que están haciendo un proyecto o grupos aleatorios o grupos por nivel de desempeño que por alguna causa yo me he dado cuenta que estos necesitan una empujadita más que estos otros o estos necesitan un enriquecimiento aún mayor porque tienen ya muy dominado este tema. Y entonces los agrupo y yo lo que hago es tener perfectamente claro y ellos, los estudiantes, lo tienen en plataforma, perfectamente claro qué se va a hacer en esa sesión de, digamos, media hora o 40 minutos en que van a estar trabajando por sí mismos. Yo voy a ir a visitar y voy a mediar para resolver aquello que está siendo complicado como le hago siempre, ¿no? Como soy maestra y estoy acostumbrada a hacer, pero lo voy a hacer direccionado exactamente a lo que voy viendo que es necesario en cada grupito. Después a lo mejor, como viene en esta diapositiva, regresamos todos, se hace una presentación de las conclusiones de cada grupito, se hace una discusión y luego presento un problema a solucionar que tiene que ver con trabajo independiente, pero que está basado en todo el aprendizaje del día. Esta es una sesión perfectamente estructurada que conduce a aprendizajes. O sea, lo más probable es que cada uno de mis alumnos va a aprender. Aquí, por ejemplo, tenemos otra cosa. Yo les digo, el miércoles vamos a dejarlo para asesoría de los casos en donde tienen alguna pregunta especial, en donde sienten que algún prerequisito no está totalmente consolidado, etcétera, y hacemos una lista que yo calendarizo para que cada quien sepa a qué hora se entra. Y entonces, los primeros 40 minutos tenemos una investigación o tiempo para armar la discusión grupal que vamos a tener del tema que estuvimos manejando en la sesión anterior. Entonces, ya sabe el estudiante que no va a entrar a las 7, va a entrar a las 8 de la mañana a la discusión grupal. Pero a las 7, de 7 a 8, de 7 a 7 y 10, tengo a esta persona, de 7 y 10 a tal, tengo a otra, etcétera. De tal manera que también la parte de una asesoría individual, directa, en donde me puedan decir, híjole, maestra, no tengo cabeza, mi mamá se enfermó de COVID, a mi papá le quitaron el trabajo, estamos en una situación desesperada y tenemos que tener ese espacio para hablar también esas cosas. Y finalmente, en este ejemplo, segundo ejemplo, tenemos el plan de la siguiente sesión para ir avanzando el proyecto que estamos trabajando. El de la tercera sería un video de un noticiero para un análisis político, después se hace un debate y después se hace una evaluación colectiva de la experiencia. O puede ser la activación de conocimiento previo, pongo un quiz, pongo un poll con las herramientas que tenemos en Zoom, por ejemplo, y a partir de las respuestas hacemos un ejercicio, contratiempo, identificamos las preconcepciones que estaban equivocadas, las discutimos entre todos, vamos construyendo aprendizaje colaborativamente, hacemos una revisión de pares de las respuestas que tenemos a otro post-test, digamos, que pusimos y después damos conclusiones grupales. Dejamos de compartir pantalla, por favor. Como se podrá ver, realmente, pues estos son cuatro ejemplos de los 10 millones por 10 a la N que podemos tener, dependiendo de nuestro estilo, de nuestra clase, de cómo nos organicemos. Lo que es importante es planearlo y planear todos los materiales que requerimos para esto. ¿Cómo ves, Hatsuko? Me encanta, mi querida Lupita. Nos das ejemplos prácticos que podemos aplicar desde ya en la virtualidad. Añadiendo a lo que nos menciona Lupita acerca de diferentes estrategias para poder aplicarlas en el aula, yo les quiero mencionar que en la entrada cuando ustedes arranquen su clase, despierten el interés por la sesión de lo que van a ver ese día. ¿Qué creen que vamos a ver hoy? O por ejemplo, si es matemáticas. ¿Tú sabías que en la historia de la humanidad hay una mujer que dio su vida por las matemáticas? Hoy lo vamos a descubrir. Y entonces despiertas ya un interés por la temática. Es importante también hacer un breve recuento, una recapitulación de lo que se vio en la última sesión que tuvimos. A modo de introducción para calentar motores y traer lo que Vygotsky nos dice recuperación previa de los conocimientos para la temática que vamos a ver. En el desarrollo de su sesión es bien importante, yo le digo mucho a los docentes que el plan y programa de estudios es enorme. Además, nosotros añadimos unos cuantos y vienen dos o tres coordinadores que nos dicen por favor, también incluye esto, incluye lo otro. Y los docentes me dicen, ¿sabes que Hatsuko? Es que a mí no me va a dar tiempo. O sea, es demasiado y yo les digo, tranquilos, no se trata de atiburrar de contenidos, recuerden que estamos formando personas y estamos en una situación en donde las emociones están a flor de piel. Entonces, con esto que les estoy diciendo, hacen su planeación o anual o semestral y la del día por temática es bien importante y nos da paz a nosotros los docentes cuando vamos midiendo. Si bien ciertamente ahorita tuvimos que emigrar todos a la virtualidad y estamos haciendo lo que se puede, es importante también ir haciendo adecuaciones conforme vamos avanzando. Por ejemplo, si nos damos cuenta que ya está por concluir cierta unidad y que no completamos todas las temáticas, esa experiencia sirve mucho para que después ustedes en la siguiente unidad se van directo a ver macro conceptos centrales y tomen dos. De estos dos es en donde yo voy a poner el énfasis en mi sesión. Necesito que los chicos aprendan esto. En los estudios que yo les digo que se ha demostrado que los jóvenes además del tedio y demás, otra cosa que comentan es estamos aprendiendo muy poco. O sea, de aquí a que me conecto, que entra el sonido, que entra el video, que alcanzo a ver todo, el profesor ya avanzó. Ya no me di cuenta bien. Entonces me siento como en una carrera detrás para ver qué puedo hacer. Y otro de los jóvenes directo a mí me dijo, ¿sabes qué? En buena onda siento que no estoy aprendiendo nada. Un joven de prepa. Siento que no estoy aprendiendo nada. Es como, y todo te lo mandan a PDFs y todo está en el PDF. Entonces, hacer un alto en el camino, reorientar la brújula, ver qué macro conceptos vamos a trabajar, siempre ayuda. Y hay que hacer adecuaciones conforme vamos avanzando, porque nadie teníamos previsto esta situación de emergencia. Nadie sabíamos lo que se nos venía encima. Así que, mi querido docente, relájate un poco. Vamos a revisar esa planeación. Vamos a ver qué macro conceptos vamos a trabajar. no atiborremos de contenidos, estamos formando personas. Y en ese sentido, yo les estaba diciendo hace un momento que doy un espacio para ir saludando a los jóvenes uno a uno por su nombre conforme se van conectando. después doy un pequeño espacio para sus dudas y comentarios si es que hay alguna. Y, ¿saben? Cuando yo les digo ¿cómo están? Ya ha dejado de ser una respuesta de bien, así de rápido, de bote pronto. Porque he dado además de espacio de ver lo cognitivo, ver también lo socio-afectivo. y casi siempre cuando abro mi plataforma me encuentro con noticias en donde ellos me están platicando que tuvieron algún deceso el papá, la mamá, el abuelito, la hermana. Y bueno, al yo detenerme a escucharles, a contestarles, incluso en una sesión una vez, una de las compañeras dijo quisiera detenerme tantito, no va a decir el nombre, para decir de fulana de tal agradecerle que está aquí presente porque acaba de morir su mamá y ella dijo que no se quería perder la sesión. Imagínense qué haces profesor ante esto. Evidentemente detuve la sesión y me fui enseguida. Oye, qué bueno que estás aquí, te lo agradezco mucho. Dime, ¿cómo estás en este momento? Y me estoy intentando estar lo mejor posible, pero sus clases me gustan, por eso estoy aquí, porque me distraen. Y digo, bueno, pues o sea, como que un poquito sacarlos de dónde están. Les quiero decir también que en el ciclo pasado algo que hice fue hicimos la canción del Suayet porque yo vi, eran demasiadas malas noticias siempre. Dije, ¿qué vamos a hacer entre todos para entretenernos un poco? Hicimos la canción del Suayet que dura como un minuto, nos quedó preciosa, digo yo, ¿verdad? Mandé una convocatoria, a ver mis queridos estudiantes quienes se dedican a la música, quiero hacer la canción Suayet. ¿Quién quiere? Yo, 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 yo. Pues varios. Y después dije, a ver, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y dije, vamos a hacer videos del quehacer virtual, mándenme su experiencia. Y así fue como surge una serie de televisión educativa que ya arranca en febrero que se llama así, el quehacer virtual. Entonces, ahí estamos profesores y estudiantes y la familia porque también tengo una sección de la madre, el padre, la tía, el hermano que nos platican cómo le hicieron para estar presentes en la virtualidad. Así que esto ha sido expansivo y por eso mis estudiantes, fíjense nada más qué paradoja. Cuando yo pierdo tiempo y digo entre comillas, cuando yo pierdo tiempo para escucharles, ¿saben qué ocurre en los procesos cognitivos? Se elevan. Me entregan mejores trabajos, me entregan a tiempo. Es decir, no debemos de ir nada más directo sobre lo que vamos a enseñar porque esto provoca que los estudiantes entreguen sus trabajos en tiempo, forma, bajo calendario, con los lineamientos generales que yo les solicito y además les pido que en las conclusiones ellos me dejen saber cómo están. Les pido que me pongan qué aprendí con la realización de la actividad, cómo lo hice, para qué lo hice, en qué momento y de mí mismo qué aprendí de esto, cómo estoy ahora con esto que estoy yo aprendiendo. Así que bueno, esto es complementando lo que nos decía Lupita. En un ratito más les voy a platicar otra serie de estrategias que podemos trabajar ya para cuando estemos nosotros con estos contenidos socio-afectivos porque ciertamente nadie sabe cómo se le hace y yo les platicaré mi experiencia lo que me ha servido porque qué pasa si mis estudiantes llegan ansiosos, llegan tristes y yo me arranco con mis contenidos y quien me entendió qué bueno y quien no me entendió pues ya lo leerá en el PDF, en sus libros, ¿no? Te regreso el micrófono, Lupita. Gracias, Hatsuko. Pues justo ahorita está llegando una pregunta acerca de la pantalla verde y para introducirla, Claudia, que es una preciosa, nos va a hacer favor de pasar el video que nos compartiste, Hatsuko. Ay, muchas gracias, Lupita y Claudia. Gracias, Gracias, Nos impresionamos siempre de este como resplandor saludable que tiene y es un resplandor saludable que, bueno, lo tiene en persona pero el asunto es que la cámara hace trucos tremendos y si no, un día grábense con el celular aquí abajo y van a decir me voy a ir al cirujano plástico dentro de dos minutos porque parece unos Drácula o si se ponen la luz acá abajo, bueno, es una cosa, parece unos Frankenstein. Entonces, realmente, si uno conoce estos truquitos, pues se ve lo natural y lo bonito que es cada quien en la mejor luz y en la mejor posición posible. Entonces, pues, si quieres Hatsuko, platicarnos otros consejitos porque creo que ya estamos sobre el tiempo y también te queremos leer una pregunta. Dice, ¿cuáles son las especificaciones técnicas para utilizar la pantalla verde? Traté de hacerlo y se pasmó mi pantalla. Tuve que apagar la máquina. Ya no me sentí segura y no lo he vuelto a intentarlo. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y me encanta que me estén haciendo estas preguntas porque, ¿qué creen? Estoy bien apasionada con cómo poder hacer mejor las cosas. Cuando hace rato yo les mencioné, creo que hay muchos profesores como yo queriendo hacer mejor nuestras clases, ahora con estas preguntas, pues bueno, se corroboran. Miren, resulta que nuestra pantalla verde que tenemos acá, esta pantalla verde yo la pedí en línea, pero para no cometer el error de estar invirtiendo dinero en algo que no fuera tan bueno, lo que yo hice fue investigar qué tipo de tela es la que se usa y entonces resulta que ahí descubro que hay tela que tiene brillo, que es mate, que debe estar la tela perfectamente estirada. Miren, yo aquí lo que uso son unas tachuelitas. Se las voy a mostrar. Me compré estas tachuelitas para ir estirando toda la parte de la tela. Eso ayuda a que no esté arrugada y cuando se compra esta tela en línea, les quiero decir que me costó 700 pesos. Esta tela trae su frente y su reverso. Es de una marca que se llama Newer que ya después de eso compré también un microfonito y otra luz más porque sé que son marcas que no son tan caras porque pues tampoco vamos a dejar la vida y comprándonos equipo, pero sin embargo sí hay pequeñas cositas que podemos hacer para estar mejor. Cuando pongo mi, porque antes sí tenía mi tela la de la parisina, o sea, obviamente. Cuando pongo esta tela y me doy cuenta que a la hora de proyectar se veían ciertas sombras, ¿saben qué es? Que hay que poner unas luces que den también a la pantalla verde. Entonces, una luz va en tu cabeza, dos van como a tu cara y dos van a la pantalla y con eso se quita esta difuminación y para que no parezcas un pegote ahí como sobre la pantalla verde, ¿sabes? Que luego te mueves y se ve aquí un espectro así verde y mueves tus dedos y se ve eso. Tienes que ir a configuración de cada una de las plataformas que tenemos. Zoom, Teams, StreamYard. Tienes que ir a la configuración y darle una palomita o seleccionar donde dice tengo pantalla verde y de esa manera pues vas a poder estar mejor y sí te entiendo maestra cuando me dices la maestra que hizo la pregunta sí entiendo que dices bueno pues es que ya hice esto ya hice el otro y no me funciona y además me voy a ver mal pues mejor lo quito y no lo intento sí entiendo estos miedos y estos miedos son reales nos acompañan todo el tiempo estamos innovando mis queridos docentes pero hasta que no lo hayas hecho mil veces hasta entonces date por vencido mientras tanto vamos a seguir adelante y el micrófono miren que este micrófono me ha servido bastante que no me costó mucho tampoco y es de una marca que funciona bastante bien se llama Sure y después mi hija que es muy curiosa como los jóvenes con los que ustedes trabajan es muy curiosa me consiguió esto que es de su self stick y me dijo mamá esto te cabe perfecto en el micrófono que tienes para que adecúes la altura y bueno son pequeños trucos y esto costó creo que 300 pesos pero yo lo que entiendo es que el retorno de inversión de esto es enorme para mis estudiantes para mis clases para mis reuniones y ahora pues ya ocupo todo este equipo casi que para todo eso es una maravilla le voy a mandar a mi querida Clau que ya había yo cerrado creo que el chat pero aquí le voy a mandar una fotito a Clau para que vea veamos la versión sin mucho sin mucha inversión pero también este la creatividad que vamos pudiendo tener en ya te la mandé Clau a lo largo del tiempo pues es enorme y vamos haciendo adecuaciones para hacer las mejores grabaciones posibles y la verdad de las cosas es que sabemos que hay maestros que simplemente se sientan enfrente de una computadora sin muy buena luz ni nada y dan una cátedra maravillosa sabemos que hay así pero sabemos que hay muchos que necesitamos pararnos de cabeza para que nuestros alumnos no se aburran y no se quieran ir entonces estas sesiones sobre todo para esos momentos en que sentimos que ya además de que estamos muy cansados muchos amigos míos me dicen es que estoy agotado yo a las 3 de la tarde que termino mi última clase me quiero ir a dormir y dormir de aquí al día siguiente porque estoy agotado de mis clases en Zoom una tras otra una tras otra sobre todo los que tienen varios en un mismo día dicen yo ya no puedo o sea el estrés que yo tengo este asunto de mantener la atención de ellos de que no empiecen a cerrarse camaritas 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 y que acabé yo preguntando entendieron y que nadie diga ni un así ni un emoticón ni un nada bueno me quiero suicidar entonces justo para eso estamos platicando esto de la organización de las de las sesiones tanto en términos de actividades yo creo que la clave me late es no olvidar que la clase que nosotros estamos cuando estamos en un aula física es interactiva o sea es un ir y venir son ideas que se van rebotando son cuestionamientos no maestro a mí eso no me checa porque mire desde mi experiencia tal yo había leído tal aquí en mi celular dice tal y entonces bueno ese ir y venir hace muy a gusto una clase y eso es algo que no podemos olvidar y este este es un ejemplo nosotros grabamos justamente modelo para armar en plena pandemia o sea en el mes de julio del año pasado y entonces este pues bueno no teníamos prácticamente nada y entonces implementamos de todo hay quien por ejemplo hizo cosas como tener un cartón largo a lo largo de un poste que estaba ahí en su estudio de donde trabaja y ahí ponía los post-its de como los tips que tenía que ir diciendo a lo largo de su clase y entonces decía la introducción y la palabra clave entonces todo se le iba así como maravillosamente bien y grababa unos videos preciosos porque lo que hacía esa maestra es hacer unos trailers así como en el cine cuando uno va al cine que voy a ver la película del momento y me chuto unos 5 o 10 trailers de otras películas que ya van a venir y que yo voy diciendo ay esa no me la puedo perder esa suena buenísima le voy a decir a mi marido etcétera bueno lo mismo pasa con esto les dejaba un trailer en la plataforma el alumno lo veía y decía no hay manera de que yo no vaya a la siguiente clase así llueva truenes relampaguee me encarguen en alguna cosa yo ahí voy a estar creo que ya es el momento de que vayamos a preguntas y respuestas ¿verdad? sí por favor a los profesores profesoras que nos acompañen por favor póngalos en el chat para que los vayamos leyendo y también maestra Lopita a mí me recuerdo a algunos profesores que ya están utilizando estos fondos de pantalla para ilustrar propiamente sus sesiones en una clase de historia donde se hable del renacimiento pues un par de pinturas en la parte de atrás ¿no? este donde se hable de alguna ecuación pues bueno poner la fórmula central también en la parte de atrás es invitar con esta parte visual ¿no? a mantener también la concentración a mantenerse pendiente del tema entonces todos estos recursos maravillosos que ya podemos utilizar y estar combinando pues con nuestros contenidos hacer nuestras clases visualmente atractivas ¿no? y también con los contenidos que nos permitan mantener la atención de los alumnos son maravillosos sus consejos ¿habría alguna pregunta de los profesores que nos acompañan? que si hay alguna razón por la que debe hacer verde ah pues porque es este es un color que lee el sistema de video para poder sustituir todo lo que es de ese color o sea fue una convención que en algún momento se hizo antes también se usaba mucho la pantalla azul y yo de repente en YouTube veo los bloopers de blogueros y de gente de noticias y entonces de repente llega súper bonita una presentadora del estado del tiempo con un vestido precioso medio azul y resulta que aquí está toda la tormenta y toda la cosa de su vestido entonces es simplemente se lee porque así está así está hecho un programa que crea los fondos de pantalla o los anime ¿qué recomendación haces Hatsuko? ¿qué programa te gusta? y sabemos que el Zoom y demás tiene algunos de default pero que uno también puede poner los que uno quiera ¿verdad? sí y también depende de dónde vas a estar tú transmitiendo por ejemplo para hacer tus live en Facebook a mí me gusta utilizar StreamYard y saben les va a servir mucho que esta es una recomendación que me dio uno de mis profesores Tony Trejo usar el Chroma Key a mí me sirve bastante viene ya precargado una serie de fondos de todo lo que tú necesites y lo único que tienes que hacer es descargarlo y subirlo a la plataforma desde donde tú te vas a conectar ¿qué tipo de micrófono es recomendable? los que traemos aquí el Lavalier como el que tú tienes de escritorio ¿qué recomiendas? dependiendo si utilizas mucho tu celular para dar clases que es mucho lo que hacen ahorita los docentes a través de su celular te puedes comprar un Lavalier de Solapa y así no inviertes tanto dinero en micrófonos porque te voy a decir una cosa ya me ha ocurrido con docentes que se compran unos micrófonos pues de la marca que encuentran de 300 pesos y resulta que el de su celular se escucha mejor que el micrófono entonces si invierte en miren esta marca que está acá no son tan caros y tiene una diferente gama además de que son montables y desmontables este yo le doy aquí vueltitas y me lo llevo a otro escenario que bueno que me hacen la pregunta de los micrófonos saben que yo batallo mucho con mi voz porque me decían mis estudiantes así con penita maestra no se le oye ya saben esto en mayo del año pasado y luego yo terminaba gritando mucho y me dolía la garganta y con este micrófono encontré que mi voz se escucha muy bien mejor que con el de Solapa porque tener también esto aquí enfrente pues es estorboso hay unos que se montan en el escritorio y vienen desde arriba que son los los que utilizan normalmente los de la radio y esta marca que les mostré tiene toda una gama para que pueda satisfacer tus necesidades mi sugerencia es que no desperdicies dinero comprándote lo primero que veas haz un estudio de mercado y si puedes cómprate de la marca Shure y ya acortas distancia y ya no andas perdiendo tanto tiempo y te va a durar bastante bien el maestro Ricardo Arturo Trejo hace una pregunta sobre si se tienen por ejemplo dos horas calculadas ah esta era la fotito nada más para que vean lo improvisado que puede ser todo por ejemplo aquí estaba yo grabando atrás de la pantalla de la computadora donde tenía el powerpoint abajo de la pantalla yo tenía el este teclado para poder ir cambiando la diapositiva pero necesitaba yo ver como qué es lo que estaba yo haciendo entonces como no teníamos yo estoy pasando la pandemia de invitada en una casa estamos aquí en una casa en Cuernavaca y entonces lo que hacía es poner mi iPad en una mesita de esas de desayunado en cama y ahí iba viendo lo que estaba sucediendo en la pantalla grandota desde atrás de la pantalla de la computadora en la que ahorita estoy trabajando con ustedes y entonces podía saber qué qué tipo de recordatorio tenía para cada sección del video y como ustedes ven pues con un tripié y mi celular simplemente lo enganchaba yo en ese tripié a la altura perfecta para que me diera nivel de ojos perpendicular a mí y entonces eso genera un cuadro muy armónico y entonces también nos pregunta que si el maestro este nada más fue una pequeña interrupción si quieren ya quitamos eso pero verán que allá hay aguacates hay lo que hay en la mesa del comedor ¿no? que se estaban madurando ahí los aguacates pues ahí en medio de los aguacates yo estaba grabando este pero bueno regresando a la pregunta del maestro Trejo yo entiendo que la sugerencia que se ha dado desde las escuelas es que si se invierta el tiempo proyectado para darle también una estructura al estudiante ¿no? para que no siente al estudiante como un vacío conductual en donde no sabe qué hacer con su vida ¿no? o sea el tener las sesiones y dedicar a matemáticas cuatro las horas correspondientes pues es muy importante como en su estructura de organización entonces sí se recomienda esto pero lo que no se recomienda es que las dos horas sean mi rollo hacia Zoom y los alumnos callados eso es lo que no se recomienda por ningún momento lo que puedo hacer es como veíamos en el ejemplo que presenté hace ratito maestro que por ejemplo yo a veces no cite a todo el grupo a la hora que me me toca empezar sino una hora más tarde para ver casos especiales o el seguimiento especial del proyecto de uno de los subgrupos etcétera o sea depende un poco como de la docencia del tipo de actividades del tipo de casos proyectos que maneje cómo va a ir usted administrando las cosas pero es importante que el alumno esas dos horas sí las dedique a su clase que le corresponde y luego preguntan Hatsuko qué tanto espacio debe haber entre la pantalla verde y yo y entre mi persona y el celular o la cámara que me está la computadora que me está grabando es una estupenda pregunta porque cuando estamos en espacios muy chiquitos tenemos que hacer milagros con que tengas una distancia de tu brazo hacia atrás y hacia adelante es suficiente si tienes el espacio adecuado yo te recomiendo muchísimo que sean dos metros hacia atrás y hacia adelante que sea un metro yo lo hago mucho y saben también cuando mientras tú estás hacia atrás hay un punto que es bien importante que no debemos perder y que es una pregunta que me hacen mucho los docentes a dónde debo mirar a dónde fíjense que enfrente de el celular el ipad la cámara lo que tengas hay un mini huequito perdido en el espacio que es el que tú tienes que encontrar para ayudarte visualmente yo te sugiero que pegues una foto de estas ya sabes estas fotos chiquitas que la pegues a donde tú debes de mirar porque miren lo que yo estoy haciendo ahorita es que no estoy viendo a nadie de las personas que tenemos aquí para que se posibilite esta grabación que se está haciendo si yo volteo a ver a Claudia fíjense lo que pasa oye Clau qué gusto que estés allí te estoy viendo que me haces así con tu cabecita mientras yo voy hablando me siento muy acompañada y que hay resonancia de lo que voy diciendo y Clau está maravillosamente viendo mi copete mi frente y demás no me está viendo a mí y yo la estoy viendo a ella entonces si yo subo mi mirada allí Clau sí siente que yo la estoy viendo qué horror estar dos horas con un profe que está viendo así es que lo que vamos a ver es que es bien importante jóvenes como yo les estoy diciendo y qué es lo que está pasando que o se está viendo a él o está viendo a los jóvenes para eso también es bien importante que en tu configuración pongas esta vista en donde puedas tener a todos que también en configuración está una selección si son 10 personas 25 hasta 50 personas para que puedas ver a todos tus estudiantes en el momento que estás hablando cuando vas a ver tu mirada hacia abajo te haces un poquito para atrás y entonces tu campo es más amplio para que puedas ver las reacciones de lo que estás diciendo cuando es algo importante te acercas un poquito hacia la cámara para que visualmente le des mayor importancia a lo que estás diciendo y para que no sea todo un discurso plano y para los profesores también o sea decirles miren bien importante cuando estemos nosotros ante cámara me voy a poner de lado para que puedan ver mejor hay varias tomas esta es la típica toma de papada en donde los estudiantes que están viendo de ti tu papada tu cuello tu boca estás hacia abajo no es nada favorable para ti ni para tus estudiantes imagínate que aburrección estar viendo una papada todo el tiempo ¿por qué no mejor haces una toma de ojos en donde subes tu celular y así no es de papada te están viendo a ti y para quienes tenemos papada que decimos no es que qué horror qué mal bueno lo subes un poquito hacia arriba que si se dan cuenta en los videos de influencers y demás casi todas sus tomas son de arriba para abajo porque está comprobado que es como salimos más guapos ¿no? y uno de mis profesores me dice voy a decir una barbaridad porfa esto lo quitan de la grabación después ¿no? mis profesores es que sabes que no es exactamente que uno esté feo sino que uno no se ilumina mal y uno no se coloca bien el aparatejo y tiene toda la razón y bueno aquí la situación es que está en vivo doctora pero es un buen consejo estamos en vivo doctora hay una pregunta de YouTube que dice hola en el momento que estás en modo presentación ¿qué sugieren para poder ver a alguien que levanta la mano? depende Zoom tiene una función en donde tú mismo te insertas dentro del contenido y ya no quedas en una camarita al lado en modo presentación no alcanzas a ver a todos por esas razones que desde hace tiempo ya no utilizamos el PowerPoint para hacer nuestras presentaciones ¿qué es lo que yo hice ahorita que les estuve diciendo muchas cosas? detrás de la pantalla tengo un documento Word con una letrota de este vuelo en donde tengo señalado por colores esos macro conceptos que eran importantísimos que yo se los dijera hoy porque si tú quieres estar viendo el efecto que causa en los jóvenes lo que estás haciendo para mí es bien importante estarlos viendo la mera verdad mis videos son muchísimo de estarlos viendo a ellos y es una comunicación cara a cara lo que hago en mis sesiones y decirles que una de ellas una de didáctica alcanzó más de 900 vistas y fue de los primeros detonadores que yo dije o sea como porque una clase si tengo 30 ¿por qué alcanza más de 90? ¿qué hice en esa sesión? entonces ya me fui a verla y resulta que soy la maestra chistosa platicona y no así toda seria con cara de palo hablando con una voz plana y diciéndoles 38 mil cosas al mismo tiempo entonces es que a mí me gusta mucho trabajar la metodología de investigación acción que es que yo misma evalúo lo que estoy haciendo ¿qué hice? ¿cómo? ¿para qué? muchas gracias yo quisiera agregar allí hay algunos softwares padrísimos por ejemplo hay uno que me encanta porque a la hora de que uno lo dice el nombre comercial uno hace un performance que se llama es MMM H MMM y entonces ahí uno lo que ve la cámara lo mete al powerpoint que estamos usando entonces yo estoy en el powerpoint me puedo hacer chiquita grande lo que sea y puedo estar este manipulando ahí eso es eso es algo padre la otra cosa que yo hago es que abro dos dispositivos ya sea mi celular y mi lab o mi lab y mi compu de escritorio y entonces voy viendo que estoy proyectando y entonces eso me da como mucha tranquilidad ¿no? entro con dos cuentas a cada Zoom cuando es necesario hay una pregunta que me parece súper interesante del maestro José Antonio González que dice ¿no será que ya estamos nada más preocupándonos por entretener a los estudiantes? y yo le voy a decir maestro que yo creo que no yo creo que es necesario hacer nuestro mejor esfuerzo porque forma y fondo son lo mismo en la diplomacia pero también en la docencia en la medida en que nosotros llegamos a una clase en un espacio físico que está organizada que sé qué voy a hacer primero qué voy a hacer después cómo voy a terminarla donde tengo papeles que voy a repartir que son necesarios para la actividad de la mitad de la clase en donde yo tengo tal vez también alguna proyección que voy a usar a través de de un proyector de video en donde tengo todo como previsto pues no es que me esté ocupando de entretenerlos me estoy ocupando de que el aprendizaje se afiance de muchas maneras distintas tenga muchos puntos de anclaje y llegue a memoria a largo plazo y sea fácilmente accesible la próxima vez que lo requiero entonces se acuerdan que un archivo de memoria tiene el archivo principal digamos del contenido pero tiene un archivo asociado de la memoria episodica de qué pasó cuando yo aprendí eso y a veces los alumnos dicen sí yo me acuerdo que ese fue el día que el maestro trajo la sombrilla y con la sombrilla nos hizo ver el cambio de colores y que no sé qué y eso abre el archivo grande de refracción de luz o de lo que hubiera estado trabajando en esa ocasión entonces vale la pena hacer como esta producción porque todo está en función de mejorar los aprendizajes pues creo que ya se nos fue el tiempo ¿verdad? sí maestra ya se nos fue el tiempo y rapidísimo entonces pues nada más les pediría entonces a la doctora Hatsuko que nos ayude con su conclusión y pues por ahí invitar a todos los profesores a que nos manden su última pregunta para dar el cierre muchas gracias miren es importantísimo no trasladar la presencialidad a la virtualidad tenemos que aprender cómo trabajar con nuestros estudiantes cómo generar procesos de cognición de aprendizaje procesos socio-afectivos a través de una pantalla puede ser que una pantalla sea muy fría sí claro que sí y a través de la mediación del profesor es como vamos nosotros a acortar distancia vamos a quitar distancia a la distancia si lo único que hacemos es trasladar de la presencialidad a la virtualidad de verdad que no vamos a tener muy buen efecto no vamos a aprender gran cosa estamos construyendo camino mi querido docente mis preciosos docentes construyendo nuevos caminos el camino se hace al andar tenemos que desaprender y aprender cómo vamos a salir adelante ante estos desafíos emocionales de inteligencia y de creatividad y una reflexión que me gustaría dejar ¿qué hago yo si estoy ansioso y triste? ¿qué hago yo si las escuelas no abren? ¿cómo puedo ser creativo y ayudar a mis estudiantes en estos momentos en donde estamos pasando más tiempo en casa cuando estamos encerrados y la pregunta es ¿en una década cuando a ti alguien te pregunte oye papá, mamá, tío, docente y en ese momento de crisis mundial en la educación ¿tú qué hiciste? ¿desde tu trinchera ¿qué hiciste? es la reflexión que me gustaría que nos quedáramos cada uno de los que estamos aquí así es qué importante de verdad muchísimas gracias por sus reflexiones muchísimas gracias por compartir con nosotros con los profesores con las profesoras en esta serie de webinars de apoyo a la docencia que tienen como objetivo esto brindar herramientas consejos guías para que el docente se pueda enfrentar de la mejor manera a este gran reto que nos está poniendo estas condiciones de pandemia muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a los presentes a los que nos siguieron en redes sociales este video se queda para disposición de todos ustedes y les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana el próximo miércoles a todos los compañeros de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje muchísimas gracias compañeros gracias a ustedes que se llevan a cabo estas transmisiones gracias a todos que tengan buena tarde gracias gracias gracias